Hola queridos amigos y amigas del programa 5 Minutos con Jesús. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este día yo quiero meditar en las palabras del libro de 1 Samuel capítulo 12 versículo 24. Así dice la palabra de Dios, recuerden todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. El tema del mensaje es memoria corta. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. ¿Alguna vez has escuchado la expresión, fulano de tal tiene la memoria corta? Es una expresión utilizada para describir a alguien que, al no considerar los hechos pasados, vive y actúa como si no hubiera sucedido. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tenía poca memoria. A menudo olvidaba todas las cosas buenas que el Señor Dios hizo por él y vivía y actuaba como si esas cosas no hubieran sucedido. Una prueba de esto fue cuando le pidieron al profeta Samuel que les proporcionara un rey. Querían llegar a ser iguales a los pueblos paganos que los rodeaban y tener un rey que los gobernara. Habían olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Por lo tanto, el profeta Samuel les recordó lo que el Señor Dios había logrado, especialmente al liberarlos de la esclavitud en Egipto y cómo había hecho un pacto con ellos. Al oír esto, volvieron en razón y le rogaron a Samuel que orara por ellos. El profeta Samuel oró al Señor Dios por el pueblo y dijo, No tengan miedo. Es verdad que ya cometieron esta maldad. Pero a pesar de eso, no se aparten del Señor, sino síganlo y sírvanle de todo corazón. No vayan tras dioses falsos porque no les servirán de nada ni podrán salvarlos. Porque no son nada. El Señor no desamparará a su pueblo porque grande es su nombre y Él los escogió para que fueran su pueblo. Él concluye diciendo, Recuerden todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. 1 Samuel capítulo 12, versículos 20 al 22 y luego el versículo 24. Recuerda las grandes cosas que el Señor Dios ha hecho por ti. Agradecele a Dios por quitarle la culpa del pecado y poner sobre ti todo lo que Jesucristo hizo cuando murió en la cruz y resucitó. Así que dale gracias al Señor Dios por todas las cosas que Él ha hecho y hace por ti. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a recordar siempre todas las cosas que has hecho por nosotros. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Amén.